Estamos con el grandísimo Alejandro Vez. De Vez. El mejor de todos es Eric Aguas. Alejandro Vez, el segundo... Tengo dos ídolos yo, Eric y Alejandro. Ahora estamos con Alejandro. Claro. Disculpe, disculpe Andy. Hola Andy, vamos así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Disculpeme, la semana pasada su ídolo principal era Cristian. No, 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 ya pasó de moda. Son modas. Ya fue. Mentira. Ya fue, ya pasó, que va atrás. Yo no acuerdo qué me pasó la semana pasada. A lo mejor tiene que ver con quién está operando. Me gusta igual, yo me adapto. Ahí está, por eso. Hoy mi ídolo es Eric y bueno, también usted. Bien, bien. Te estoy eligiendo. ¿Qué va a pasar cuando vuelva Santiago a operar? Por ser su ídolo. Se queda sin ídolo. No sé. Se queda sin ídolo. Va a ser Santiago. Siempre ocupa su lugar. Quizás será Santiago, no lo sé. Así ahora su equipo ídolo de estudiante. Siempre. Luego va a ser River y va a terminar siendo de moda. No, no, por favor. Sí, claramente. River es el nuevo campeón de la... No. ¿De qué? ¿De la reserva? De la reserva de la Copa del... Campeón. Felicitación a Mineiro. Felicitación a Mineiro por la... River Play. Mineiro, felicitación a Mineiro. Próximo campeón de la Copa del Libertador. Ya está todo. De la próxima 2025 puede ser. Puede ser. Pero de esta Mineiro, felicitaciones. Usted, Alejandro, ves. Yo que tengo que ver con Mineiro. Sí, ¿qué opinas? Acá no nos dejan hablar de fotos. Con Mineiro no, quizás con Minar puede tener que ver algo usted en algún momento. Mirá la historia. Mirá cómo te relaciona todo, ¿no? Sí, sí. Ponele. Ponele. Pero hoy, en Nerdata, en esta bella columna de tecnología que hablamos todos los viernes. ¿De qué? ¿De qué? Vamos a hablar hoy. Hoy vamos a tirar una pauta binaria. Me gusta. Cero o uno. O sea, es decir, les voy a dejar la decisión a ustedes. Sí. ¿Y cuáles son las dos opciones? Bueno, las dos opciones, miren, podemos hablar de... Hay una nueva escalada en el tema de las estafas de compras online. O sea, un poco más sofisticadas. Me interesa. Ya hemos hablado en dos o tres programas y estuvimos hablando del tema. Bueno, ahora, yo esto que siempre lo menciono es por experiencia propia, ¿eh? Bien. No, esa es la primera. La segunda, estamos hablando de pisos que generan energía. Ajá. En su momento hablamos de techos que generaban energía. Bueno, ahora vamos a hablar de... Podemos hablar, depende de lo que ustedes decidan, claramente, de pisos que generan energía. Así que lo ponemos en votación. Votación ahí... Arranca votando el señor Tomás Martínez. Yo elijo pisos que generan energía. Interesante. Yo para el debate me voy para el otro lado y digo, estafas piramidales. No, no es piramidales. No, no es piramidales. Estafas... ¿Qué te dije yo? Solo estafas. Solo estafas. En las compras online. En las compras online. Y la señorita Victoria Cuffini definirá. Te va a definir, claro. Yo voy por el piso. Interesante, me gusta. Entonces, hablaremos... A mí me parece que dijo piso, nada más por la palabrera corta, como está fónica. Claro. Lo que veo. Sí, es verdad, se está cuidando. Claro, quiere hablar poco. Piso. Para, me meto entonces de lleno en esto. Pisos que generan energía. ¿Qué es esto, Alejandro? Que lo piso y ya estoy cargando el celular. ¿Qué es esto? Bueno, Andy, no es tan así. Ah, bueno, bueno. Ojo, ojo. Por ahora. Que hubo una propuesta, digamos, de incorporar esta tecnología que utilizan los pisos dentro de la suela de la zapatilla. Ah. Ah, pa. Entonces, bueno, también podría ser que usted camine y pueda ir cargando su celular si eso en algún momento llega a buen puerto. Qué bien. Mirá vos. O sea, es increíble ya. O sea, está bueno que por lo menos al menos al caminar generes, te incentive. Porque en algún momento la tecnología que apuntaba o que se decía todo es que como que te va llevando a cada vez moverte menos y quedarte, por lo menos acá, te hace moverte para generar energía. O me decamos que para ir hasta la heladera uno tiene que caminar. Y sí. Que caminar. Por lo menos. Que caminar. Claro. Se arrastra. Lo que sea. Bueno, el tema de los pisos estos, digamos, son técnicamente se llaman pisos cinéticos. Bien. ¿Por qué? Porque aprovechan la energía cinética. La energía cinética física es la energía del movimiento, ¿no es cierto? La sabemos. Muy bien. Muy bien, Tomámos. La sabemos. Tiene miedo que le tome hoy, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo no. Jamás. Miedo nunca, dijo Tomás. Bien, son pisos cinéticos que aprovechan la energía del movimiento para generar energía eléctrica. Bien. Puntualmente. Sí. Bueno, ahora el asunto es cómo funciona. Claro. Eso es, está basado en un principio tan simple que a mí me llamó mucho la atención. A ver. Está basado en una tecnología muy vieja, digamos, no es una tecnología, sino que es una propiedad de los materiales que se llama piezoelectricidad. Bien. Bien, no pisoelectricidad. No. Pisoelectricidad. ¿Qué eso sería? Bueno, eso sería, a ver, hay muchos materiales que tienen esta propiedad y lo que tienen es una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa. Bien. Que cuando el material está en equilibrio, digámoslo así, la energía se compensa y es neutra. Por lo tanto, digamos, no genera ningún tipo de electricidad. Ahora bien, esta particularidad de la piezoelectricidad es que cuando a ese material que tiene esa propiedad se le aplica una energía mecánica, es decir, vamos a suponer una compresión, una expansión, una torsión, lo que hace es generar, o sea, se rompe el equilibrio neutro entre la energía negativa y positiva y lo que hace es generar dos tensiones, una negativa y una positiva, que obviamente eso genera la electricidad. Bien. ¿Está bien? O sea, es un principio tan simple, tan simple, que lo utilizan hace muchísimos años los encendedores. Ah. Ah. A ver, no el encendedor de la ruedita, no el que raspa la piedra, digamos, que genera la chispa. Sí. Pero básicamente los encendedores que todos conocemos, que tienen el gatillo. ¿El famoso Magic Click, por decir así? Bueno, ponele el Magic Click, el Magic Click es un caso. Digo porque es algo conocido a nivel argentino, todos conocen un Magic Click. Igual vamos a suponer, vamos a venirnos más adelante. Claro, sí, bueno, perdón, perdón. Vamos a venirnos un poco más adelante. Era para por lo menos tener una idea. Claro. ¿Usted, Victoria, conoció los Magic Click? Sí, ella es, en realidad somos misma generación. Claro, él no. ¿Usted, Tomás, conoció los Magic Click? Sí, obvio que sí. Sí. Ah, por supuesto. Pará, tampoco es que el Magic Click es de 1810. O sea, es antiguo, pero se sigue usando en cualquier tipo de casa, además del fósforo o del encendedor. Sí, sí, por supuesto. Es más, digamos... El tubito. Claro. Acuérdese, señor Andy, digamos que eso le debe haber quedado, que la publicidad del Magic Click tenía... Nunca se termina. No, le decía que tenía 104 años de garantía. Sin duda. ¿Se acuerda? Es verdad, sí, 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 sí. Bueno, o sea, no sé por qué el número ni nada, pero bueno. Santiago tiene guardado el primero que se compró. Sí, 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 con la garantía. Le quedó un año de garantía. Le quedó un año de garantía. Yo creo que Santiago vio el nacimiento, digamos, el descubrimiento de la propiedad de los materiales. Sin lugar a dudas. Ay, tampoco te hagas el adolescente. Ah, bien, me gusta. Vale. A ver, esta propiedad de los materiales... Pónganse serio, por favor. Ah, claro, ahora nos ponemos serio. Mira vos, claro, qué increíble. ¿Sabes dónde le aprieta el zapato? Está hablando. Muy bien. No está tan afónica. No, para nada. Está impostando... Siempre preparada, Victoria. Está impostando afonía. Sí. Bien. Bueno, esta propiedad de los materiales no es nueva. O sea, se descubrió hace 135 años. Upa, es un dato recontra interesante porque es mucho tiempo. Es mucho tiempo, exactamente. Bien, entonces, usted dirá, ¿cómo funciona? Bueno, los proyectos son de... Ya están, o sea, no es que son proyectos, sino que ya son realidad. El tema son los proyectos de implementación. Es implementar pisos con baldosas que generen o que accionen un mecanismo que genere la electricidad. Por ejemplo, para que usted se dé una idea, señor Andy. Sí. En una baldosa, cuando usted pisa una baldosa, es decir, la flexibilidad que puede tener la baldosa, vamos a suponer que pueda variar entre, no sé, 5 o 6 milímetros. Bueno, con esa variabilidad o con esa flexibilidad de la baldosa, que no es de la baldosa, sino del mecanismo, se puede generar energía para prender una lámpara de LED, por ejemplo, por 30 segundos. Bien. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Aunque vamos a suponer que usted va por una senda que tiene todo ese piso, tranquilamente podría llevarla prendida si tuviera una iluminación pública. Vamos a hacer un ejemplo. Sí, bueno, perdón, en la calle sí, pero si hablamos también del mismo pasillo de una casa, no tenés que nunca prender la luz. O sea, con el simple hecho de que vayas caminando por el pasillo de una pieza a la otra... Digamos que serían implementaciones, ¿sí? Digo. Sí, sí, tal cual, totalmente. Ya no existe más el correr porque me va a ver el fantasma, ¿viste? Sí, bueno, ya voy iluminado, aunque corra. Yo creo que ustedes han visto también, por ejemplo, las pistas de baile, digamos que son... Ah, esas de colores. Esa de los años 70, 80 veía yo de los bailes discos, por decir así, en algunas que otras películas. De hecho, en nuestra ciudad tuvimos una, pero no tenía esa particularidad. Bien, yo no tuve la posibilidad de ver esa pista. Ya estaba prendida. Claro, ya estaba prendida. Había luces abajo. Claro, tenía diferentes paneles de distintos colores, pero ahora hay unas nuevas pistas, no tan nuevas, pero hace unos años que están, que, digamos, uno va bailando, digamos, no sería mi caso, pero otras personas que bailan y van pisando, digamos, cada uno de los paneles y el panel se va encendiendo. Bueno, esa energía... Es como el piano ese gigante del piso. Bueno, algo así. ¿No? Tal cual, algo así. Así. Así bailo yo. Ahí. Dale. Perdón, es un momento, es un momento baile. Me hizo acordar, usted que se llama Andy, me hizo acordar a Andy Gibbs. ¿A quién? Andy Gibbs. Andy? Andy Gibbs. Gibbs. Andy Gibbs, Barry Gibbs, Robin Gibbs y otro Gibbs. Ah, sí, 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 sí. Pero sin lugar a dudas, los BGs. O sea, a ver, no puedo decir, pero... No, bueno, también, puede ser. O sea, no quiero andar en detalles. Está bien. De Andy Gibbs. No, no, obviamente, lo respetamos siempre. Lo vi muy parecido acá en esta representación. Tengo un... Sí, sí, más que nada a nivel artístico y bailar, bailo muy bien de música disco. Muy bien. Erick, póngale otro tema un poco más. Más arriba, bueno, muy bien. Continúe, por favor. Continuamos, entonces. Sí. Bueno, ustedes habrán visto esas pistas de baile. Claro. Donde uno va bailando y se va encendiendo. Bueno, eso que se enciende, esa iluminación que tiene debajo, la genera la pisada. Es decir, no es que activa un sensor y ese sensor activará un sensor, claramente, ¿no? Pero la energía es justamente de la pisada. Excelente. Bueno, esos son los famosos pisos cinéticos. Y es más, hay un ejemplo que es muy reciente. Eso te iba a preguntar. Eso se utiliza en algún tipo de... Más allá del ejemplo que yo quise dar para, no sé, mi hogar, por decir así, en un futuro. Sí se utiliza. Sí, 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 claramente. Pero se ha utilizado para, no sé, espectáculos, shows, un boliche. Bueno, a eso iba. Lo más cercano que tenemos y que fue de público conocimiento fueron todos los recitales de Coldplay. ¡Apa! Cuando hizo el récord aquí de los 10 recitales. Exactamente. Bueno, Coldplay... En la bombonera, ¿verdad, no? Sí, en la bombonera. Sí, sí, sí. Capaz... Convengamos que los hizo ahí y trajo toda esa tecnología porque estaban flojos de energía. Claro, puede ser. Por eso trajo toda esa tecnología. Si hubiese ido a la bombonera tal vez no traían nada de eso. Puede ser también que no exista, sí. Energía de sobra. Muy bien. Coldplay en los 10 recitales que hizo en River hace muy poquito tiempo, utilizaron este tipo de energía. Exactamente, en la cancha. No para abastecer todo el show, obviamente, ¿no? Claro. Pero puso en la cancha, puso este tipo de piso que se suponía que iba a haber más o menos unos 7.000 espectadores. ¡Upa! O sea, esa era la proyección, digamos, después en cada uno, no sé cuánto hubo, pero seguramente porque lo llenaron. Bueno, el objetivo de estos pisos en el recital de Coldplay era generar 450 kilovatios hora. Es una monstruosidad. Ah, eso iba a preguntar en cantidades, porque para el que no está el tanto como yo, 450 kilovatios por hora es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro, porque por ejemplo una casa normal, ¿cuánto consume? Y no sé, habría que ver, digamos, una factura, pero yo supongo que debes consumir... ¿Siempre el ejemplo es por hora? Perdón, ¿lo que vas a decir ahora? Sí. Ah, ok. Vamos a suponer que podés llegar a usar 600 kilovatios. No sé, no... Estoy pensando, me quedé... Como para tener magnitud de lo tanto que lo otro. La magnitud es muy alta. Sí, 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 no, 450 es increíble y que lo produzca encima, como vos decís, la gente. Sí, sí, tal cual. Es solo con la pisada. Solo con la pisada, por eso digo que increíble que también... Estos son hermosos avances en la tecnología donde se puede empezar a generar energía desde otra manera más natural, entre comillas. El tema también es que estos pisos no son aplicables solamente en eso. Ah, ¿en qué más se pueden aplicar? Por ejemplo, ya hay en algunos lugares, hay en la calle, en peatonales, en centros comerciales, en estaciones de subte, estaciones de tren. Es más, digamos, hay una iniciativa de ponerlo debajo de las vías del tren. ¿Y que el mismo tren, mientras funciona, vaya generando esa energía? Vaya generando energía. Y los que se tiran. Sí, sí. ¡Pá increíble! Entonces yo, o sea, yo tengo ahí un posicionamiento, una teoría en relación a la energía que alrededor nuestro está lleno de energía. Sí, siempre. El tema es cómo capturarla y cómo transformarla. Es que de por sí viste que el humano es energía, el hombre es energía. De hecho... Sí, humano, está bien dicho. Este... Se dice la energía nunca se pierde, solo se transforma. Sí, gran frase de Jorge Drexler, autor que me encanta. ¿No fue Charlie García? No, el que yo conozco, la canción que yo conozco es la de Jorge Drexler. No, esa dice nada, se pierde todo. Pensé que había sido... Pero la podemos transformar. La podemos transformar. Pensé que había sido Bielsa en conferencia. También. Sí, sí, o Alfaro puede ser esas grandes frases. Ah, Alfaro. Claro, ponele. La cita del prof. Sí. Yo creo que fue mucho más antigua esa frase, pero... Hace 135 años, dice usted. No, no, esa fue de otro físico. Ah, de otro físico, bien. Sí, esa fue de otro físico. La energía no se pierde, se transforma. Bien, así que bueno, es una cuestión de tomar la energía que está dando vueltas por todos lados y transformarla. Y en este caso se transforma en energía eléctrica a partir de las pisadas. Y me encanta. Pero todo el movimiento en realidad es convertible en energía. El señor Alejandro Best, el viernes que viene. Sí, sí, voy a estar, claro que sí. ¿Estará aquí con nosotros? ¿Por qué no voy a estar aquí? Porque usted es un tipo bastante responsable. ¿Cómo no? Y responsable. Sí, bueno, no, no, a veces puede pasar. Te puedes enfermar, un cumpleaños, algún viaje, no sé. De hecho, ahora salgo de acá y viajo. ¿En serio te lo digo? Sí, sí, poste, o sea, salgo y agarro la ruta. Ah, ¿este es verídico? No, es verídico, no, es totalmente verídico. ¿Se va de viaje por trabajo o se va de viaje? No, me voy a una fiesta. ¿A una fiesta? Sí, me voy a una fiesta y vuelvo después. Ah, después de dormir o descansar un poquito. Más o menos, voy a volver como a las 3, las 4, calculo. Ok, 3, 4 de la mañana, pero en breve el señor Alejandro Best se va de viaje. Lo que sí sabemos es que el viernes que viene va a estar aquí con esa bella columna que se llama Nerd Data. Me faltó, me parece, una información para darnos. Información importante. Yo no les puedo confiar nada ahí en la tanda y usted ya lo quiere tirar al aire. Usted está hablando del evento que vamos a hacer el día 16 de noviembre. Exactamente, sí. Pero me vuelvo loco, me encantan estas cositas. Un evento terrible. Vamos a hacer un evento gaming. Bien, muy bien. Estamos realizando un evento gaming. Obviamente vamos a estar con las PC de juego, con los simuladores, con las Play. Con las Play. Habla de FIFA, por ejemplo. Voy a hacer un par de preguntitas. No vuelvo al fútbol, usted. Bueno, hablemos del Mortal Kombat. El evento. ¿Es dentro de la provincia de La Pampa? El evento es dentro de la provincia de La Pampa. ¿De la ciudad de Santa Rosa? ¿De la ciudad de Santa Rosa? Dentro de la ciudad de Santa Rosa. Ahora no empieza a preguntar de qué manzana. Simplemente eran dos preguntas que quería saber. Si era dentro de La Pampa y si era en Santa Rosa. Tal vez es en el centro también. ¿Pasando la vía? Zona centro. Puede ser, puede ser. El centro de este lado. Sí, obvio, obvio. Por supuesto. Súper interesante. Pero bueno, el lugar no está definido. Ok. Se puede empezar a definir en breve. No se preocupe. Sí, ya se va a comunicar por redes sociales y todo. Ves, informática está... Excelente. Detrás de eso. Está organizando. Me encanta. Pero alta primicia. Es la mejor provincia que puede tener para un día viernes. Yo voy a ir a competir. Lo mejor que te puede pasar. Hace unos años que no se hacen estas cosas. Así que se van a hacer. Después de este bello tema. Sí. Las últimas novedades del día. Y quizás donde se hace el evento. Tal vez. Así pasó Nerd Data. Un espacio fomentado para que conozcas lo último de la tecnología y el gaming. Entérate más en arroba best.informática.